Este lunes 9 de diciembre, a partir de las 8 de la mañana, se llevará a cabo una serie de actividades conmemorativas al Día Nacional de Inclusión de la Persona en Situación de Calle. Es organizada por la Red para Disminuir el Sufrimiento Humano de Pérez Celedón. Inician a las 8 de la mañana con un desayuno en las instalaciones del Centro de Convivencia de Dreddich, que está ubicado en Barrio Cooperativa. De ahí se trasladarán en un desfile hacia el Parque de San Isidro de El General, donde habrá dinámicas, juegos y compartirán un almuerzo. Luego regresarán al centro nuevamente para continuar con las actividades. El propósito es visibilizar la articulación de esfuerzos y tareas que realizan de manera conjunta en la organización. Cabe indicar que Limas trabaja la Política Nacional de Atención Integral para Personas en Situación de Abandono y Personas en Situación de Calle 2016-2026. Esta hace énfasis en la identificación de necesidades específicas de carácter local. Para ello, desde el Instituto Mixo de Ayuda Social se coordinan las acciones de trabajo, acompañamiento estratégico y asesoramiento técnico a los gobiernos locales cumpliendo el rol de acelerador del proceso de conformación de redes de atención. Así que este lunes se realizará esta actividad con el fin de hacer conciencia sobre la población en calle.